Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la doctora Anil Lagay que se haya hecho presente. Ella viene del Ministerio de Salud de la provincia en todo esto que es la tarea de prevención que estamos haciendo nosotros desde la Secretaría de Salud. Hoy vamos a dar una charla sobre las enfermedades que pueden producir las cianobacterias. Esto es algo que nos preocupa a todos los carlos pacientes que estamos trabajando en el plan de abordaje sanitario del lago San Roque y en contacto que hemos tenido con el Ministerio de Salud, con el doctor Fortuna. Hemos preparado un plan de trabajo para prevenir todas estas cuestiones y que todos los médicos de la ciudad, no solamente del hospital, sino de la ciudad, estén capacitados frente a una problemática que se pudiera dar. Así que gracias Anil Lagay y a su equipo. Hoy vamos a tener la charla para todos los profesionales de la ciudad. Bueno, que no todas las algas producen toxinas. Hay algunas que tienen toxinas y otras no, y esto se analiza con las muestras de agua. Sí, pero tenemos que saber que si existe una microcistina, podemos tener alteraciones a nivel de la piel, a nivel pulmonar, o sea, disnea, rinitis, conjuntivitis, o sea que puede entrar por otras vías. Entonces, ¿cómo poder nosotros prevenir? Y si en una zona encontramos que existe microcistina, no bañarse en esa zona y para eso existen las medidas de prevención y las alertas que ya en su oportunidad también fueron puestas, las banderas verdes, amarillas, rojas y colocados. Esto no es para asustar, sino que estamos, ¿qué haciendo? Previniendo para cuando lleguemos el verano estar preparados. Y para esto también se trabaja en conjunto con el Ministerio de Agua, ¿no es cierto?, para que ellos también tomen las muestras correspondientes y todo el equipo para evitar, junto con la Secretaría de Salud, podamos decidir cuál es la zona más apta o no. Pero es importante que los médicos diferencien si es una gastroenteritis común o puede ser una gastroenteritis por algas. Pero no olvidar también que muchas de estas alteraciones vienen con el suplemento dietario y hoy se toman muchos suplementos dietarios que también pueden dar alteraciones. Entonces, bueno, como médicos profesionales de la salud tienen que conocer esto. Y es muy importante esto. Vamos a trabajar, vamos a mostrar una historia clínica, vamos a ver cómo se deben hacer las preguntas para que esta comunidad y esta sociedad a través de la Secretaría de Salud tengan los cuidados necesarios. ¿Cuál es el mensaje para la gente, digo, no tener contacto, me imagino, ¿no?, con las cienos batidas? Si llegamos a encontrar en el análisis de agua la microcistina, no se tendrían que poner en contacto. Pero bueno, eso hay que verlo. Por eso se están tomando toda esta medida. La toma de muestra, los trabajos con el equipo de salud para que puedan diagnosticar. Lo más importante es que sepan si es por una alga o por alguna otra intoxicación alimentaria que no tiene nada que ver con esto. ¿Se cuenta la presencia de cianobacterias? De las microcistinas tóxicas, no. A veces se encuentran y a veces no. A veces son algas porque las cianotoxinas son diversas y son las que se llaman las algas verdes o azules. Pero no siempre está la microcistina. Lo importante es que nosotros sepamos si está o no está y si está, cómo llegar para que no nos produzca problemas ni respiratorio, ni hepático, ni en pie. Por eso hoy, en el día de septiembre, en el mes de septiembre, nos adelantamos con la Secretaría de Salud al verano. Entonces es prepararse. Por eso la prevención es informar y educar también. ¿Es algo que lo tienen presente los médicos? No. Desgraciadamente no. Porque es más que le toca ambiente. Que le toca a toda la gente que esté en ambiente y esto no se busca como síntoma. Porque como son tan banales, una conjuntivitis, una disnea, una rinitis, una gastroenteritis puede ser de cualquier tipo. Entonces no se les ocurre a veces pensar en esto. Entonces dándole las armas, qué preguntar, cómo preguntar, si está cerca, no, si entró al lago, no entró al lago, si aspiró, no aspiró, si hizo surf o no, es mucho más fácil.